Para la S Sur Oriente es un placer estar desde el municipio de La Vega cumpliendo con la invitación de la Asamblea Departamental para tratar temas de vigencia 2021, analizar toda la situación financiera de la S, un informe que en la parte financiera fue bastante significativa. La S Sur Oriente quedó en equilibrio con una estabilidad bastante significativa para la prestación de servicios. De igual manera aprovechamos el espacio para nosotros poder darles a conocer la infraestructura del hospital que próximamente estará al servicio de todas las personas del macizo. Bueno, cumpliendo lo establecido en la ley 2200, hoy se llevó a cabo una rendición de cuentas. Pienso que ha sido un informe muy detallado con unos extraordinarios resultados. Aquí vemos un resultado de una gestión, de una inversión de 14 mil millones de pesos para el hospital que no solamente va a beneficiar a los habitantes del municipio de La Vega, sino a los habitantes de los municipios vecinos, como es el caso de Almaguer, San Sebastián y Santa Rosa. Vamos a hacer un seguimiento, un acompañamiento. Hoy le dijimos a la señora gerente de la S que cuenta con una asamblea con toda la disposición para acompañar los proyectos de ordenanza que presenta el señor gobernador de asignación de recursos para el mejoramiento de la prestación del servicio de salud en la zona sur del departamento del Cauca, específicamente en el macizo colombiano. El informe de rendición de cuentas que sostuvimos hoy en presencia de la asamblea del departamento por parte de la gerente de la S, fue un informe ejecutivo, por supuesto, en el cual se evidencia la gestión que se ha hecho y los resultados, sobre todo en la puesta en marcha, en el acompañamiento de este proyecto que financió el fondo de adaptación y la gobernación del Cauca para el hospital de La Vega, hospital que muy seguramente va a beneficiar a los demás municipios del macizo colombiano. El ejercicio finalmente que hace hoy la gerente en el informe que año a año solicita la corporación, deja satisfecha a la corporación precisamente, es una gestión importante que ha permitido a que la S finalmente se mantenga porque tiene unos recursos importantes, recursos económicos a través de la prestación de los servicios en la calidad de salud. Hoy somos testigos de una inversión de más de 12 mil millones de pesos en un hospital que tiene una infraestructura muy actualizada. Hoy vemos realmente el desarrollo social y sobre todo satisfecha es en la calidad de la prestación de los servicios como tal. La doctora Jeanette, la persona no profesional, conocedora de la administración de la salud en el macizo colombiano, especialmente Santa Rosa, de los municipios más complejos en materia de conectividad y de atención en salud. Se han visto reflejados resultados en materia de atención en COVID, en materia de atención primaria en salud en los diferentes territorios y municipios, en materia de gestión para la consecución de elementos que le permitan a los profesionales del área de la salud brindar esa atención a los habitantes del macizo colombiano y en materia de infraestructura como tal. Por lo tanto, creemos que es una gran gestión que está realizando la doctora Lady Chanel López en nuestro territorio, la atención en salud sin duda y obviamente la principal acción, la prevención de enfermedad en las zonas rurales de nuestro macizo colombiano. Una gran gestión que ha hecho la doctora Lady Chanel López y siempre tendrá el apoyo de las diferentes instituciones, entes territoriales del municipio, del macizo, del departamento.